Cristo tú eres mi Dios poderoso Mi fortaleza, mi escudo eres Bienvenido a todos los hermanos y amigos Les invitamos a una campaña en este día Este día miércoles 17 de enero hasta el domingo Así que invitamos a todos los hermanos y a todos los amigos A la campaña evangelística con nuestro hermano Joel Ruano Desde El Salvador, cantando y predicando la palabra del Señor Vive Jehová, vive Jehová Bendita sea mi roca Bendito sea mi refugio Bendita sea mi roca Salvación Salvación bendita sea mi roca Bendita sea mi roca Que lo زó Bendita sea mi roca Pedita sea mi roca Bendita sea mi roca Gracias por ver el video.